Noticias destacadas del día en el ámbito local dará inicio el operativo de descacharreo. Se presentó la campaña contra el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla en la sede de LDCOM. Allí se explicó que se realizarán actividades organizadas en conjunto por la Universidad de Río Cuarto, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Servicios Públicos, agentes EPU y el área de zoonosis. A nivel provincia sufrió tres paros cardíacos. Un jugador de fútbol de la Liga Regional del Sur fue reanimado en pleno partido tras registrar tres paros cardiorrespiratorios en las semifinales de Ida en Guatimocin. Se espera que el jugador sea trasladado a la ciudad de Río Cuarto en las últimas horas de hoy. Abusos de menores. Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados hoy a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente de menores en el ámbito del Instituto Provolo. En tanto, el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de prisión por similares delitos.